Gracias. 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 Me voy a morir. ¿Otra vez? ¿Y hasta cuándo? Hasta que sea la última vez. Todos los adolescentes quieren morir. Yo también lo pensé. Y mírame, todavía sigo aquí. Si es cierto. La adolescencia es horrible. Es la peor etapa de la vida. Deberían tomarnos a todo lado adolescente e ir a botarnos al cerro. Llevarnos a la punta del cerro y aislarnos del mundo. Como ermitaños en un basurero. Te aburrirías pronto. ¿En dos días querrías estar de nuevo en el mundo real? No, no creo. Algo habrá que hacer para no aburrirse. Yo creo que me llevaría libros. Muchos libros. De hecho, en la punta de ese cerro debería haber otro cerro más, pero de libros. Y dejarnos ahí quince años a puro pasto, agua y libros. Es que es lo único sano que uno puede hacer cuando es adolescente. De hecho, uno debería leer solo a esta edad. Leer, leer y leer. Como si estuviéramos locos. Con imanes a los ojos y a los libros. Acostarse leyendo y despertarse leyendo. Para que así, cuando uno crezca y baje del cerro, pueda odiarlos profundamente y quemarlos todos. Yo creo que ese es el gran error del adolescente. Que no lee lo suficiente y por eso nunca aprenda a odiar a los libros. Nunca... Nunca pierda el apego. ¿Quién querría odiar a los libros? Porque es la única manera de ponerse a crear de verdad. La gente madura vive repitiendo como loro sin crear nada nuevo. Nadie... Nadie se atreve a ser original. Entonces vayas a la punta del cerro. Espérenme pronto. Si lo se. Si lo se. Se lo se. Si lo se. ¿Qué? Si lo se. Si. ¿Qué? Si lo se. Si lo se. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué me hiciste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te cuento algo? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 y de todos los ángeles que rozan el suelo. Soplas y en dos segundos tocas el mar. Suplido, inaugurarte la vida iluminada, que sale del agua un poco a desvaría y deja el mar asmático y sireno en un jugueteo de tos libidinal. En cincuenta años más de luna estarás sobre esta misma roca con los brazos derretidos al sol. Fundida con el aire suspendido para realizar un respiro general y ensayo de vacío de todo lo que vendrá. El vacío del mar es el espacio más poblado de todos. Al final, luna, el universo entero será una gran roca sólida de amor. Y tú, de todo. Luna, ¿qué edad tienes ahora? Luna, ¿qué edad tienes ahora? Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no puedo ver nada que me viste? Estás madurando. Estás madurando. Estás salada. Todas las locas están un poco saladas. Te estoy haciendo madurar. Te estoy haciendo madurar. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!